Aunque las condiciones climáticas fueron complicadas durante 2014 a causa de la sequía que afectó los cultivos en el país, los programas implementados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga permitieron rescatar las siembras y mantener la producción, informó el titular de la cartera, Elmer López. Este año se obtuvo una cosecha récord de maíz con 40,7 millones de quintales, a pesar de que la canícula prolongada afectó el 5% de la producción, superando los 40 millones de quintales recolectados en 2013. Guatemala tiene mucho por dónde crecer, hay muchas tecnologías que nos dicen que podemos seguir creciendo y yo personalmente les digo, estoy muy positivo porque estamos viendo resultados. A pesar de la sequía, seguimos creciendo. A pesar de problemas en otros países, seguimos creciendo con cultivos y teniendo exportaciones que sobrepasan el 10% de crecimiento anual. La sequía nos destruyó el 5% de la producción de maíz. O sea, la gente que perdió lo perdió todo. Pero a nivel nacional, nosotros ahorita crecimos y estamos viendo que vamos a terminar el año con 40,7 millones de quintales de maíz. El año pasado llegamos casi a 40. En otras palabras, a pesar de la sequía, nosotros hoy por hoy nuestro mercado está lleno de maíz. O sea, todo el país fuera del corredor seco produjo suficiente maíz como para que ese impacto negativo del 5% se llenara con el maíz de otros lugares. En otras palabras, maíz estamos en otro nuevo año. Frijol. A pesar de que se destruyó todo el frijol del corredor seco, la segunda que sí pudimos recuperar en el corredor seco es totalmente satisfactoria. Según registros del MAGA, el aumento de la producción ha permitido que los precios del maíz se mantengan estables, bajando de 200 quetzales a 120 el costo por quintal. También como parte de los buenos resultados, el frijol alcanzó una producción de 5 millones de quintales y la agricultura de las familias campesinas concluye el presente ciclo con un crecimiento en promedio del 6% en el ámbito nacional, destacó el funcionario. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.